amigos del facebook hoy tenemos una receta de pejerrey relleno a la muzarella imperdible mira te muestro acá tenemos los pejerreyes que estuvimos fileteando la otra semana más que estuvimos haciendo de espinado mariposa y vamos a hacer lo siguiente por este otro sector yo tengo huevos 3 huevos los voy a batir le vamos a agregar una pizca de sal un poquito de sal un poco de pimienta pimienta blanca molida a gusto seguimos mezclando le puedes agregar algún otro condimento si por ejemplo te gusta el ají molido le podés poner una pizca de ají molido es lo que desees yo en este caso a mí me gusta la nuez y moscada le voy a agregar una pizca de nuez moscada ahí porque le va a dar un sabor increíble ese gustito que tiene ese perfume y va a quedar bárbaro ahora despacio le vamos a ir incorporando pan rallado para que para que se haga tipo una masa ahora te voy a mostrar la consistencia como tiene que quedar ahí vamos por acá mozzarella vamos a cortar una linda porción vamos a tomar el pejerrey lo vamos a poner en la placa le vamos a agarrar primero me olvidaba una pizca de sal fina poquito en mozzarella abundante sin miedo a una buena mozzarella ahí otro pejerrey más vamos a poner dos así ahí me estoy olvidando de la sal una pizca como como sin sal y usamos muy poca la verdad que a veces de esto me olvido bueno qué hacemos lo vamos a girar y vamos a abrirle la boca al pejerrey y le vamos a enhebrar así de esta forma a ver si ahí se aprecia bueno se escapó así la colita del pejerrey ahí está y ves cómo queda mira te diste cuenta no es facilísimo le abrís la boca al pejerrey ahí no más así ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con esta masa tan simple vamos a ponerle embadurnar lo por los costados para que no se nos derrame mucho la mozzarella cuando empieza a calentar en el horno igualmente como la carne del pejerrey es fina obtiene una cocción muy muy rápida te cuento que la placa está previamente aceitada para que no se pegue como se puede ver que está brillosa porque está aceitada lo que vamos a hacer ahora un par de minutos al horno tanto como unos 5 a 7 minutos el horno está a 200 grados de temperatura y lo pusimos en máximo para que esto se cocine rapidísimo y se dore espectacularmente nos vemos ya tenemos nuestros pejerreyes cocidos crocante fíjate cómo hace la mozarella mira está hirviendo está a full yo me voy a deleitar con estos pejerrey espero que vos también sigas esta receta y todas las que tenemos nos vemos la semana que viene dios mediante disfrutando del pejerrey esta y todas las recetas de vicente encontralas en su facebook la cocina diana mellino e hijos que auspicio el bloque de cocina de luz del alma